La mujer se la pasa fumando La pasa gozando, el marido desapareció y la pena la pasa gozando Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá La paseo toditos los días para yo poderle enamorar La paseo toditos los días para yo poderle enamorar Y me dice mi hijo no puedo, pues mi hombre puede regresar Y me dice mi hijo no puedo, pues mi hombre puede regresar Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Yo fumo, yo fumo y bebo y bebo y gozo y gozo y lloro Ay mamá, ay mi mamá, ay mamá, ay mi mamá Ay mamá, ay mi mamá, ay mi mamá Ay mira como goza, goza Ay mamá, ay mi mamá, ay mira como mueve, mueve, como mueve la cadera Ay, como goza, ay mamá, como baila, ay Ese cuerpo que tú tienes, yo lo quiero masticar, de sueño te estoy comiendo y tengo que despertar ¿Qué cuerpo tú tienes? ¿Qué cara tú tienes? ¿Qué ojos tú tienes? ¿Qué piernas tú tienes? Ese cuerpo que tú tienes, yo lo quiero masticar, de sueño te estoy comiendo y tengo que despertar ¿Qué cuerpo tú tienes? ¿Qué cara tú tienes? ¿Qué ojos tú tienes? ¿Qué piernas tú tienes? Yo fumo, yo fumo y bebo y bebo y gozo y gozo y lloro Ay mamá, ay mi mamá, ay mamá, ay mi mamá Ese cuerpo que tú tienes yo lo quiero masticar, eso yo te estoy comiendo y tengo que despertar ¿Qué cuerpo tú tienes? ¿Qué cara tú tienes? ¿Qué ojos tú tienes? ¿Qué piernas tú tienes? Ese cuerpo que tú tienes yo lo quiero masticar, eso yo te estoy comiendo y tengo que despertar ¿Qué cuerpo tú tienes? ¿Qué cara tú tienes? ¿Qué ojos tú tienes? ¿Qué piernas tú tienes?